Rescatados siete senderistas sorprendidos por una fuerte nevada. La Guardia Civil ha rescatado a siete personas que fueron sorprendidas por una intensa nevada mientras participaran en senderismo en el paraje de las estribaciones de Sierra Nevada, conocido como Collado del Espino, en el municipio almeriense de Oanes. El dispositivo de búsqueda y localización se activó a las 15.30 horas del domingo tras recibir las operaciones del COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, un aviso en el Servicio Unificado de Emergencias 112, informando cómo varias personas habían quedado atrapadas, una de ellas que se encontraba con síntomas de desvanecimiento. Según ha informado la Comandancia en un comunicado, de inmediato se personaron en la zona de la Guardia Civil del puesto de Gádor, otra del puesto de Fiñana, del Protección Civil de la localidad de Canjallar, coordinado por un dispositivo de búsqueda en la zona. Sobre las 18 horas dio sus frutos tras localizar un guardia civil a siete personas en una de las pistas de la zona conocida como el Sendero Salvi. Todas se encontraban en buen estado, aunque en uno de ellos se mostraba con evidentes síntomas de agotamiento. Los agentes tranquilizaron a los senderistas, les ofrecieron agua, finalmente los trasladaron hasta el merendero Venta del Servar, donde se encontraron con sus vehículos y excursionistas, por lo que todos ellos se marcharon con sus propios medios hasta el Centro de Salud de Habla, donde todos ellos fueron atendidos.